Que nos encanta, señor Héctor H. Rossi. Héctor H. Cualquiera. Escuchen, ella salió muchas veces al aire en el programa. Y en general salió al aire desde Francia. De hecho, en algún momento estuvo justo frente a la Torre Eiffel. Pero ahora está viajando, como ella es Paulina Viajera, Paulina Alma Viajera en Instagram. Está viajando y está en Torino, está en Italia. Paulina. Hola, Paulina. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, Pauli. Hola, Héctor. Buen día. Bueno, nuevamente. Quería estar con ustedes otra vez. Qué bueno. Tanto tiempo, ¿no? De verdad le hiciste honor a tu nombre y sos Paulina Viajera. En serio. Disculpen, no escucho bien. Te decía, le hiciste honor a tu nombre de Instagram y sos Paulina Viajera. En serio. Sí, realmente. Cambié de lugar. Las otras veces salí siempre desde París. Y esta vez cambié. Ahora estoy en Italia recibiendo hace ya dos meses. Actualmente me encuentro en Torino, ya que me vine a hacer la ciudadanía italiana. Y bueno, así que le hice honor a mi nombre de Instagram, Paulina Alma Viajera. Y como vos decís, estoy cambiando de país. Cambiando de ciudad, país, cultura, todo. También de lengua. Todo, claro. Hoy, para hablar un poco de la actualidad. Italia registró muchos contagios, pero se vive en la calle una normalidad, ¿no? Una nueva normalidad. Sí, la verdad que sí. A partir del primero de abril ya han sacado el Green Pass, que era este lugar para poder acceder a museos, hoteles, teatros. Eso ya se eliminó por completo. Y también hablan desde que a partir de mayo van a sacar el uso de mascarilla en todos lados. Tanto en lugares abiertos como lugares cerrados. Así que más allá de la gran cantidad de contagios de la que vos estás hablando, hoy vivimos con una total normalidad acá en la calle. Yo, por ejemplo, sí, cuando voy al supermercado me tengo que poner el barbijo, como cuando voy a bares, hasta la parte en la que entro solamente. Pero luego estoy todo el tiempo sin mascarilla, sin Green Pass. Se vive una casi normalidad, podemos decir. Claro, me voy a quedar con esa frase, Pauli. Sí, con la casi normalidad, ¿no? Porque uno de repente para entrar a un comercio tenés que ponerte el tapabocas, quizá te dicen ponete un poquito de alcohol. Le siguen tirando con el splash el alcohol, bueno, rebajado o el alcohol en gel. Bueno, suceden esas cosas. Consultarte acerca de por qué elegís este destino, viajás por el mundo y qué fue lo que más te impactó de acá de Italia. Bueno, yo estoy ahora en Torino, que es una ciudad muy grande de Italia, es una de las más importantes. Y a mí lo que me sorprendió ni bien llegué fue la cantidad de argentinos que hay, ya que es una ciudad en la que hay muchas personas siendo la ciudadanía italiana. Claro. A ver, cuando uno desde Argentina se viene, que muchos hacen así, yo otro caso, yo vine desde París, luego de pasar por muchas visas, visa de estudio, visa de trabajo, vine para Italia y luego de un año estar buscando todos los papeles para mi carpeta. Pero luego hay muchos argentinos hoy que están emigrando, cada vez son en más cantidad. Y Torino es una ciudad que se elige mucho, ya que acá está el uficho de la cita dinanza, es decir, tienen una oficina para realizar la ciudadanía. Y si bien es una ciudad en la que ya hoy hay demasiados argentinos, dicen, entonces eso hace que los tiempos sean otros. Nosotros quizás a veces, en pueblos chicos, se puede dar que la ciudadanía salga en tres meses, acá demora un poco más, pero se la sigue eligiendo porque es una ciudad muy viva, con mucho para hacer, de salidas, también hay mucho trabajo, mucha oferta laboral. Entonces es una ciudad que los argentinos están eligiendo, como es mi caso, para venir a hacer la ciudadanía italiana. Paulina, tengo dos preguntas para hacerte. Si querés, quédate ahí quieta porque a veces perdemos un poco la señal. Después te vamos a pedir caminar un poquito más. Pero te hago dos preguntas en una. Te hago una pregunta, respondela y después te hago la otra, si ya desarrollás, porque la primera es cortita. ¿Estás viendo muchos más argentinos ahora, post-pandemia? Sí, es impresionante. Hay muchos que podían llegar a venir así, en vuelos raros, en la segunda parte de la pandemia sobre todo. Pero ahora que terminó la pandemia, es impresionante la cantidad de argentinos. Y de verdad, sobre todo acá en Torino, te impresiona. Vas caminando por la calle y escuchás demasiados argentinos. O sea, te sorprendo. Por ejemplo, vas al Parco Valentino, que es uno de los parcos más lindos. Acá hay un parque muy lindo, se llama Parco en Italia. Uno de los parcos más lindos acá en Torino. Y está lleno de argentinos. Ves mate por todos lados. Así que sí, te sorprende. Y mismo ya cuando estaba en París, cada vez había más argentinos viniendo. Oye, la otra pregunta es para que la respondas. Si tenés toda la data, ¿cuáles son los pasos a seguir y los requisitos para tramitar la ciudadanía italiana desde la Argentina? En realidad, sí lo sé. Porque justamente en mi Instagram, Paulina Alma Viajera, yo estoy todo el tiempo dando tips sobre cómo hacer la ciudadanía italiana. Dejo con otra chica que es Evelyn. Con ella hacemos los pasos generales. Y yo también voy contando el día a día. La primera parte que es lo más importante es comenzar a hacer la carpeta, armar la carpeta para la ciudadanía italiana. Que es muy similar si uno la presenta en un consulado de Argentina o en Italia. No hay grandes cambios. Y lo más importante ahí es conseguir primero el acta de nacimiento del ABO. Se le dice que el ABO es el trascendiente, línea directa que emigró. Y luego hay que buscar todas las actas de matrimonio, de función, de toda la línea hasta llegar a uno. Es decir, nacimiento, matrimonio y de función en línea directa hasta llegar a vos mismo. Luego hay que buscar el CNN, que es el certificado de no naturalización. Es decir, ver si este ABO se naturalizó. Es decir, pidió la nacionalidad argentina o no. Luego hay que pedir las traducciones. Perdón, primero las apostillas de todas las actas, que es la parte donde hay que empezar a poner plata. Y las traducciones que tienen que ser luego aseveradas acá en Italia. Esos serían todos los pasos, más o menos. Muy bien, completa. La primera parte, luego en Italia hay otros pasos. Claro, se continúa ya entonces. Lo que a mí me gustaría que nos cuente son qué cosas, no sé, tres, cuatro, las que quieras disparar vos, son fundamentales una vez que piso la tierra italiana. Y me salió bien tanto, ¿no? Fundamentales en qué sentido. En todo sentido, de conocer, lo que vos hiciste cuando llegaste. Las cinco, cuatro cosas que quieras contarnos que decís, bueno, esto tenemos que hacer, esto tenés que hacer. A ver, bueno, yo vine a Torino porque era una ciudad grande. Fui de esas personas que priorizó más. Vivieron en una linda ciudad, llenado de oportunidades. Vieron a un pueblo chico. Torino, la verdad, me sorprendió un montón porque es una ciudad bellísima. Hay una serie que recomiendo, que es Día Astrológica para Corazones Rotos. Muestra muy bien la ciudad. Y seguro después de esas series se vienen todos por acá. Pero bueno, cuando llegué acá a Torino, lo primero que hice fue ir al Parco Valentino del que estaba hablando, ya que me juntaba con un grupo de argentinos a tomar mates, a hablar de la vida y saber un poco de acá. Y luego, también otra cosa que me encantó de Torino son las piates, que serían las plazas, que son bellísimas. Atrás mío tengo la piata del Estatuto, que es una de ellas. Pero cada una de las plazas son divinas. También están los castillos de Torino, que son preciosos. Está el Palazzo Madama, el Palazzo Real, que son impresionantes. Por otra parte, acá está el Museo La Baza, que es el Museo del Café, que también es divino. Lo visité el sábado pasado y me encantó. Y bueno, hay un montón de cosas para hacer. Después también hay otra bebida que es típica, que es el bicherín, que es una bebida típica de Torino, que es entre una chocolatada caliente, un café. Una delicia realmente. Pero bueno, desde que llegué acá, para ser sincera, no paré de comer pizza y pasta. Esa es la realidad. Diste en el clavo, querida. Ay, Dios mío, Paulina, qué bárbaro las cosas que nos hacen sentir. Mirá, quiero decirles algo. Voy a nombrarte algunos platos y decime cuál probaste. Vagna Cauda, Trufas, Vino Barolo, Frito Mistro a la Piamontés, Agnolotti, Brasato al Barolo. ¿Probaste algo de todo esto? Sí, probé. El tema también es que tenemos una gastronomía que la hemos probado o en la Argentina o acá. Porque cuando estás acá, te sentís como muy cercano a la parte de la cultura. En París no me pasaba esto, tuve que integrarme, o sea, tener que adaptarme me costó más. Acá, bien, yo sabía menos italiano cuando llegué. Lo fui aprendiendo más fácilmente, sobre todo el italiano de la calle porque soy muy cara dura. Pero también en cultura, en gastronomía, somos muy cercanos. Entonces, en sí, no hubo tanto choque cultural como cuando fui a migrar a Francia hace ya casi cinco años. Oíme, y con respecto a la abundancia de los platos, eso sí es descendencia italiana, ¿no? Bueno, yo soy Rosy, lo he vivido siempre en mi familia. Esto de comer, comer, o el plato desbordado de comida, eso sí viene de los italianos, no es mito. Sí, eso es impresionante, Héctor, porque vas, por ejemplo, a la casa de un italiano y tenés primer plato, segundo plato, el postre, el café. O sea, no paran de comer. De hecho, yo acá fui a festejar la pascueta hace, bueno, ya fue hace dos semanas, creo, que es el día después de Pascua, si es una celebración entre amigos, que se viva lo grande acá en Italia. Yo no lo conocía porque en Argentina no tenemos eso. Tenemos que ir a la Semana Santa, sí, le damos a la fiesta ya desde el Jueves Santo. Pero acá tienen la pascueta que es Pascua en familia el domingo y luego el lunes entre amigos. Nos comimos un asado, pero fue un asado interminable, o sea, no paraba. Empezamos con pizza de entrada, yo decía, ¿qué hace la pizza en medio de esto? Estábamos comiendo pizza de entrada, luego asado, luego comida, comida, comida. Comimos colomba, que también es un postre catípico de Pascua. Pero bueno, fue un día en el que yo dije, ¿cuándo paré de comer? Claro. Me impresionó eso, decir, sí, a esto lo tenemos de Italia. Voy a reventar, ¿no? Voy a explotar. Uno come, come, come los domingos y eso nos llama la atención a todos, ¿no? Decimos, ¿pero por qué aguantamos tanto? Ahora quiero preguntarte acerca de algo que tiene que ver justamente Italia, las pastas, la pizza. ¿Está el toque de Italia fit? O sea, ¿se cuida la gente? ¿Sale a entrenar? Contanos un poco acerca de la salud también de los ciudadanos allí. ¿Van a los gimnasios? ¿Está el lado fit? Más allá de las pastas y la pizza y los postres tiramisú. Bueno, por un lado se siente esto del dolce paciente, se le dice acá que sería lo dulce de no hacer nada. Se siente esto más relajado en la vida, que no es como, todo el tiempo lo compraron con París porque es lo que estuve más tiempo, pero que allá se le dice, por ejemplo, metro, dormir, trabajo, metro, dormir, trabajo, todo el tiempo. Acá no, acá está esto más de el disfrutar de la vida también. Si está la parte laboral, también se disfruta de este ritmo lento de la vida. Sí. Eso por un lado. Por otra parte, la parte de salud, sí, hay gente que va al gimnasio. Yo tengo que comenzar, recomenzar el gimnasio porque estoy solamente comiendo. Pero sí hay gente que va al gimnasio. Además Torino es una ciudad que tiene muy lindos parques, así que también se ve mucha gente haciendo gimnasio en los parques, como en todos lados. Es decir, sí, comen y generalmente creo que van al gimnasio. Yo tengo que unirme a ellos. Está buenísimo. Y bueno, el que viaja, una manera de conocer lugares es comiendo, probando las cosas típicas. Después, bueno, lo bajamos con ejercicio. Che, Turín o Torino, ¿tiene también algo típico que son los teatros? O sea, ¿tuviste oportunidad de salir, de ir a ver alguna obra? ¿Cómo te conectás con la parte del espectáculo? No sé si tuviste tiempo ahora de un poco de ocio, Paulina. Mira, por ahora no he ido a teatros hasta ahora. Sí fui a muchos museos porque me encanta ir a museos y exposiciones, pero aún no he ido al teatro. Sí sé que hay dos museos que son muy importantes acá en la ciudad, así que yo pensé que me ibas a preguntar por la Juventus, por el fútbol, pero no. También está la Juventus por lo que es conocida y también, bueno, hay mucha vida cultural acá. Entre lo que está el tema de ir al teatro, por ejemplo. Escucha, igual podés responder por todo. Y te agregamos, ítem número dos, la Juventus, lo que quieras agregar de lo que fuiste viviendo en este tiempo. Ítem número tres, nos dice nuestro director, está en la fábrica de una de las marcas automotrices más conocidas del mundo, que empieza con FI y termina con AT. No quiero decir la marca. Sí. No, no dijiste nada. No quiero decir la marca. Exactamente. Hoy voy a ir ahí, así que si me siguen en Instagram pueden verlo. Tiraba el chivo. No, pero en serio, está. Por un lado está el estadio de la Juventus, que es muy importante. Mis hermanos, yo ni bien, me vine para acá y me dijeron, está la Juve. Y bueno, hay una gran, gran pasión por el fútbol en Italia, lo cual también nos acerca a los argentinos, es nuestra pasión por el fútbol. Llegás acá, el toque es Argentina-Maradona. Yo encima soy de Reconquista, así que siempre les digo Batistuta, y lo conocen a Batistuta, o sea, saben de fútbol, porque él, bueno, había jugado en Florencia. Y sí, está la fábrica del automóvil, está la fábrica de Fiat, que antes era una fábrica muy importante acá, y hoy está el museo. Así que esta tarde seguramente vaya a visitarlo y podré darles más información. Muy bien. Yo preguntarte acerca de las actividades que se realizan fines de semana, por ejemplo. ¿Qué tenemos para hacer fin de semana allí en Italia? Y bueno, más precisamente, ¿dónde te encontrás vos? Este lugar, este destino que elegiste. Bueno, acá todo el tiempo hay muchas festividades, como estás diciendo. Tiene una gran apuesta cultural esta ciudad y a las fiestas. Ahora, por ejemplo, el lunes fue la fiesta de la liberación de Italia, y también fue feriado, así que buenísimo, yo feliz. Pero sí, hay muchas festividades también en el Parco Valentino, y hay un lugar que se llama el Bunker, donde también se puede salir a bailar, y hay generalmente todos los domingos hay eventos. Otra cosa que es muy conocida acá en Torino son los mercados, que se hacen todos los sábados. Y un sábado por mes, el primero y el segundo, se hace el balón, o el gran balón, que son mercados de antigüedades. Y este, realmente, el mercado es una cosa que acá todos los italianos hacen, es ir a comprar las verduras al mercado, ropa también al mercado, de todo. Es decir, es un mercado al que la gente va, que realmente los sábados, así que si están acá el fin de semana, yo les recomiendo ir, porque es parte de la cultura de Torino. Ir al mercado central todos los sábados, o el primero y segundo sábado de cada mes, también ir al balón. ¡Qué copado todo! Che, Paulina, se me mezcla un poco, porque tengo buena memoria, pero sigo a mucha gente en Instagram, sobre todo los que salen al aire en el programa. ¿Puede ser que vos estuviste por Argentina en este último tiempo? Sí, sí, yo estuve en Argentina, estuve tres meses, justamente cuando el año pasado terminé mi máster de psicología, el segundo que hice sobre la parte clínica, me fui a Argentina a buscar toda la carpeta de la ciudadanía italiana, porque mi mamá me dijo, bueno, Pauli, venite, o sea, tenés que ocuparte vos. Ella me ayudó también un montón en la primera parte, pero luego fui yo, y estuve tres meses, hice todo un viaje por el sur de Argentina, que quedé fascinada, yo conocía más el norte, y ahora llegamos a Ushuaia, a llovido de Calafate, una sola vez de muy chiquitita, y ahora hicimos Calafate, Chaltén, Ushuaia, así que ahí también aproveché con Paulina en más viajera, y recorrí mucho, di muchos tips, y sinceramente me quedé alucinada. Yo ya estaba enamoradísima de nuestro norte argentino, yo vengo de Reconquista, más del norte, y ahora cuando fui al sur dije, wow, qué país que tenemos. No tenemos nada que envidiarle, viste, no tenemos... No, te lo preguntaba en función del viaje, ¿cómo fue volar en este contexto? Porque todavía la variante Omicron estaba activa el año pasado. ¿Cómo fue volar de allá para acá y de acá para allá? Bueno, yo tenía la vacunación completa, yo tenía la tercera dosis, por lo cual, tanto de ida como de vuelta, solamente con esa tercera vacunación, pude ir y regresar sin problema. Yo tengo puestas tres Pfizer, y la tercera me la puse justo el 28, 29 de noviembre, antes de viajar. Y luego Macron puso esta medida de que había que tener la vacunación completa, que se renovaba cada seis meses. Yo por eso, cuando vi que estaba saliendo esta medida, agarré y me puse rápido la tercera vacuna, y me fui, volé a Argentina tranquila, no tuve ningún problema. Y en vuelos internos de la Argentina, lo mismo. Había que tener la vacunación completa, o algún PCR, así que yo con vacunación completa también viajaba sin ningún problema. Luego, a Italia, sí, hay un formulario extra que hay que rellenar, y eso les aconsejo si llegan a venir para acá, que se tomen una horita antes, porque es un formulario que es bastante pesado. Se completa sin ningún problema por internet, pero es pesado, tardás una hora en hacerlo. Así que eso sí, si vienen a Italia, bajen este formulario acá, rellénelo antes de venir, porque si no el aeropuerto puede demorarse o bloquearse bastante. Pau, tu alma es de viajera, ¿no? Como lo tenés a través de tu cuenta de Instagram. Consultarte ahora acerca del próximo destino. ¿Lo estás pactando? ¿Lo pensás? ¿Con quién te gustaría hacerlo? ¿El viaje? ¿Te gusta viajar sola? Contanos. Perdón, no entendí muy bien la pregunta porque hay muchos autos atrás míos. ¿Podrías repetirla? Sí, el próximo destino, tu próximo destino, ¿dónde sería, ya que tu alma es viajera, como lo decís a través de Instagram, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Con quién? ¿Con quién te gustaría compartir el próximo viaje? ¿O te vas a quedar ahí? Te cuento. Yo en realidad me vine acá de modo temporario, solamente a hacer la ciudadanía italiana, pero a partir del 22 de mayo, que se me vence mi visa francesa, yo no puedo moverme de Italia. Yo ya conozco casi 40 ciudades de Italia, o sea, del norte al sur, porque he venido bastante, es un país que me fascina, pero la parte que yo no conozco es la isla Cerdenia, y después también toda la parte de Sicilia del sur. Así que ahora en verano, que se nos está acercando el verano, y no voy a poder moverme yo de Italia por un tiempito, tengo pensado ir a Cerdenia o a Sicilia. Y luego volver a París, que es donde estoy por ir a trabajar nuevamente, soy psicóloga, y estoy validando mi título allá de psicología en París. Ya tengo demasiados años de estudio en París, intentando validar mi título de psicología de Argentina, así que seguramente vuelva a Francia para poder trabajar como psicóloga. Qué buena onda. Paulina, como siempre, te queremos empezar a despedir y agradecer, pero antes, ¿hay chance de que cambies a la cámara frontal y nos muestres un 360 grados del lugar en el que estás ahora parada? Sí, por supuesto, ahí ya lo hago. Y agreganos vos tu relato en vivo en función de lo que nos mostrás. Bueno, te vemos a vos ahí. Ahí está, ahí está, todo tuyo. Hay mucho movimiento, que esta es la avenida que conecta con la piazza del Estatuto, que está ahí, ahí se las voy a estar filmando, ahí es la piazza del Estatuto, que ya de ahí para atrás es todo pleno centro. Bueno, acá es en 13 grados hoy, no es un día tan lindo para Torino, pueden ver que de repente sale el sol, de repente baja. Acá hay, bueno, hay un par de nubes, pero ya las semanas anteriores estuvimos tomando sol, íbamos al parco a tomar sol. Así que los días de hoy estamos esperando que mejoren, ya que llovió mucho y ahora, como ven, va queriendo despejarse, pero no del todo, todavía para ir a tomar sol no está. Claro, qué lindo. Bueno, una mañanita, allá 8 y casi cuarto, ¿no? De la mañana, ¿estamos bien? Sí, exactamente, 8 y 13 exactamente, y acá pueden ver, bueno, que es una ciudad movida, eso se ve en esta avenida de acá, es una ciudad movida, si bien no es la más grande, no es la capital, no es Roma, ni es Milán, es una ciudad súper, súper movida, y la recomiendo porque hay mucho para hacer y es muy muy linda, sobre todo para mí de noche recorrerla tiene una magia especial. Qué guay. Ay, sí, quiero estar allá, che. ¿Cuándo nos invitas, Paulina? Llevanos, Pau. Mirá, el 60 justo estoy. El 60 de Turing, girá el teléfono para el otro lado que pasa el 60 de Turing, que está bueno, pintoresco, para tu izquierda, Paulina. ¿Para la izquierda? Sí, ahí viene el 60, mirá, 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 más a la izquierda, más a la izquierda. A ver, a ver, a ver, no, hay un chico, así que no dicen mucho, pero bueno, hay mucha gente caminando, lo vi recién, lo vi recién, yo también lo vi. Pasa, pasa, ahí está, ese colectivo es el 60, ese. ¿Se parece al nuestro? El 60 de Turing, ahí se va, comienza la jornada. Bueno, mostrate que te despedimos, Paulina, arroba Paulina Alma Viajera, la siguen en Instagram, arroba Paulina Alma Viajera, como siempre, un beso grande. Te hago la última pregunta, puede ser, porque nosotros con Trasnoche 26, ahora, la semana que viene, vamos a cumplir dos años de aire de manera ininterrumpida, allá cuando empezamos con Carolina Haldeman y ahora con Noé, pero hemos tenido muchos amigos que salieron por el mundo, yo te vi en otros canales también, ¿puede ser que el primer lugar en el que saliste fue la Trasnoche 26? No, no, no fue el primer lugar en el que salí, pero, bastante seguido, acá estoy en el momento, decí que sí, decí que sí. Que fue la apertura de la Torre Eiffel, el tema, bueno, sobre mi vida en Francia y cuando fue la llegada de Messi, pero no fue el primero, el primero fue, hace, bueno, hace muchísimo tiempo para América sobre el tema del COVID, ni bien arrancó el tema de la pandemia. Bueno, igual es tu familia. La excepción, la excepción que confirma la regla fue Paulina. Paulina, te mandamos un beso grande, gracias por estar con nosotros. Besos, Pau, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y me encanta estar con ustedes, así que siempre con gusto. Ahora vamos a, saludos a todos. Vamos a repostear en las publicaciones y las publicaciones que hizo Paulina Historia. Chau, chau. Besos. Menos mal que nombró a América mi otra casa, así que quedamos bien, estamos en familia. eran tres familias, che. Están en familia, querida. Acá nos queremos todos. Pero claro, 3.16 de la mañana, bajó un poquitín la temperatura, la tenés en el vestido, 18 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. La tenés en el mono. Se llama mono esto. El mono se llama eso que tenés puesto. se llama mono. Tengo de muchos colores, tengo de diferentes telas. Hoy me halagaron el mono, me dijeron que está bueno, que viste, que... Es muy fuerte la frase hoy me halagaron el mono. El mono, se llama mono. No, no, está bien. Yo porque tengo como un pensamiento lateral activo. ¿Qué piensas? No, 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 no pensé algo, no pensé algo, no pará porque lo quiero aclarar, no pensé algo pornográfico. Pero sí, hoy me halagaron el mono, BJ. Hola, mirá acá te tengo, traje el orangotán. Hoy me halagaron el mono. Se llama mono, se llama mono. Está buenísimo. Tengo en diferentes colores eso. La semana que viene quizá me vea con más monitos. Hoy me halagaron el mono a mí también. Lo traje para que lo saluden todos, se lo harán gustando. Bueno, escúchame, ¿en qué otro color lo podés traer? En todos los colores, lo tengo en azul. ¿Amarillo? En fucsia. En fucsia, el año pasado me lo he traído varias veces. Dicen que amarillo es como cabulero, que no hay que usar amarillo. Amarillo, tengo patito, tengo fuerte, tengo amarillo, amarillo, que si vengo acá con eso se van a reír mucho, pero lo he usado en el noticiero en la mañana, con David Cablin me ponía el amarillo. Bueno, cuando quieras traerte el amarillo también. Amarillo, naranja, azul, me encanta el azul como queda. Bueno. Vamos a traer, vamos a traer. Cualquier color menos el color arena. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la temperatura. ¿Cómo? Seguimos viajando, digo, me encanta viajar. No sé qué temperatura habrá en exactamente Benalmádena, Málaga, España. Qué bien que lo dije, lo dije rápido encima. Está Mariana en vivo. Hola, Mariana, ¿cómo te va? Bienvenida, Mariana. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a la Argentina, Benalmádena, ¿verdad? Está bien acentuado así. Está muy bien acentuado y muy bien dicho. Mucha gente, incluso que vive aquí, al principio se confunde un poco, pero está muy bien dicho. Y gracias por la bienvenida a Argentina y por la invitación al programa. Gracias a vos, qué bueno que nos recibas en tu casa. ¿Nos das en tres líneas un poco tu historia? ¿Qué estás haciendo allá? ¿Estás viviendo? ¿Estás trabajando? ¿Cómo llegaste? Estamos haciendo todo, viviendo aquí, trabajando y disfrutando un poco la vida. Llegamos en la época de la pandemia, justo la semana que empezó el confinamiento en el mundo, así que tuvimos tiempo de armar el nidito, digamos, bastante. No llegamos a conocer más que el supermercado, que quedamos encerrados. Y bueno, pasado todo ese tiempo, empezamos a salir de a poquito, como todos, y nos fuimos insertando en esta comunidad, que la verdad es súper amable, súper gentil con los extranjeros. Somos muchísimos, muchísimos argentinos. Y es una ciudad súper cosmopolita. Es un pueblo, ¿viste? Tiene vida de pueblo. Pero es una ciudad súper cosmopolita. Sí, Marian, llegaron para quedarse en ese lugar, van a seguir recorriendo, vas a seguir recorriendo otras ciudades de allí, de España. ¿Y qué fue lo más atrapante, lo que más te gustó de Málaga? Mirá, nosotros habíamos hecho un viaje en el 2019, en febrero, tipo nuestro veraneo, digamos, con los hijos, ya con la idea de emigrar. Y recorrimos un poco desde Cádiz hacia Valencia, toda la costa. Yo tenía claro que si me iba de Argentina y de todo lo que dejaba, que era mucho y construido durante mucho tiempo, no hablo solo de lo material, también las carreras profesionales, bueno, todo, la vida familiar, las amistades, bueno, la casa que finalmente había quedado con todas las ampliaciones que queríamos y demás. Dije, si dejo todo eso es para vivir cerca del mar. Así que recorrimos todo y yo me enamoré de Málaga. La verdad es que me fascinó la ciudad, es hermosa y bueno, una vez elegida, como somos gente del conurbano, dijimos, bueno, nos adaptaremos a la ciudad, mejor veamos los alrededores y recalamos aquí, pero estamos a menos de media hora de tren y vamos seguido. Y esto de decir, estoy en un lugar, o sea, tan cerquito de un lugar tan turístico, te hace como vivir una parte de tu cabeza, siente que vive de vacaciones, ¿viste? ¿Cómo está la situación? Y el plan sí, es quedarnos, por lo menos por ahora, la verdad es que ya aprendimos que ningún plan que uno haga es definitivo, ¿viste? Muy bien. Así que vieron, mejor dicho, perdón. y el plan por ahora es aquí, los chicos están arraigados, estudiando, entonces por ahora están, las raíces están echadas aquí, veremos. Te decía, ¿cómo está la situación allí del COVID-19, del coronavirus? ¿Cómo está? Ah, mira, nos relajamos del todo ya, ¿eh? hay algunas restricciones, por ejemplo, en el uso de transportes, en las cuestiones sanitarias, por ejemplo, si tenés que ir a un hospital y demás, tenés que usar mascarilla, pero en la calle ya no, vos imaginate que aquí la temporada empieza casi en Semana Santa, así que de a poco fuimos viendo cómo se volvían a armar los chiringuitos en la playa, va cayendo gente al baile, y entonces es como que, de algún modo, van dejando que la vida fluya, ¿viste? Por ahí cuando termina la temporada, otra vez nos enteramos que hay que volver a la mascarilla, pero por ahora, solo quedamos con ese uso restringido en lugares cerrados, solamente, pero por ejemplo, yo ayer entré a comprar una cosa a una tienda, estaba en la puerta buscando la mascarilla dentro de mi cartera, y la señora se asoma y me dice, ¿ya puedes entrar sin mascarilla? Así que bueno, ya relajamos, estamos con tercera dosis de vacuna también, ¿no? Con lo cual, bastante protegida toda la población. Claro, hay como un escudo ya de anticuerpos en gran parte del mundo, ¿no? Hablábamos, recién Noelia te preguntaba sobre Málaga, y vos también dijiste en una frase que no la recuerdo textual, pero que está como muy bueno estar tan cerca de un sitio tan cosmopolita, tenemos muchas imágenes de Málaga, ¿te animás a ponerle tu relato un poquito para llevarnos a pasear, aunque sea virtualmente, porque sé que después tenés algo preparado ahí para mostrarnos, pero Marian, ¿qué tiene Málaga que enamora? Ay, no sé, a mí me gustó el ritmo, a veces pasa que en las ciudades grandes que conoces, te sentís como la vorágine de la ciudad, ¿viste? y Málaga es tranquila, Andalucía es tranquila, en España tienen como, viste, la fama de que son más lentos, más vagos, de que no trabajan, de que duermen hasta que no sé qué hora, pero yo digo, visto desde el otro lado, es como gente que la tiene clara y aprendió a vivir, ¿viste? A mí me encanta el ritmo que tienen, si fuiste al banco, por ahí te querés matar, porque vos tenés una cita a las 10, y te dice, y decís, pero yo tengo una cita con Beatriz, ah, sí, pero Beatriz salió a desayunar, y vos decís, pero si recién empieza a trabajar, ¿cómo que salió a desayunar? ¿por qué no vino a desayunar en la casa? Y tienen este ritmo, y es así, entonces cuando lo padecés porque tenías un turno, bueno, imaginate, yo no vivía en pleno Buenos Aires, pero tengo chip de acelere, entonces en ese sentido te molesta, pero cuando después ves cómo le fluye la vida, qué se toma en su cafelito, qué se toma en su cerveza, sus cañitas, como le dicen acá, la cerveza chiquita, cuando empieza más el calorcito, ves la gente que baja con ropa de trabajar, y se tira en la playa, o sea, se saca la ropa y tiene la bikini y toma sol, decís, bueno, viven más relajados, y Málaga tiene un poco ese espíritu, la construcción es divina, la arquitectura a mí me encanta, el laberinto, el centro es como muy laberíntico, a mí me encantan estas cosas de perderte mientras caminás, y la vas saboreando así, no tiene muchas atracciones, viste, tipo París, que vos decís tiene 70 cosas, o 100, o 1000, es caminar y es ver ese ritmo, lo del laberinto este que te cuento es porque, vos sabés que todas las ciudades, por lo menos de Andalucía, están construidas donde fue anteriormente la Medina Árabe, toda esta zona era dominio árabe, los reyes católicos fueron conquistando a medida que pudieron, el pico fue en la época de, bueno, en la que Colón llegó a América, yo no puedo decir descubrimiento, porque, bueno, me da costa, ¿viste? No, está bien, está bien que hagas esa aclaración. Ya existíamos, y no sabés cómo me río cuando mis hijos me cuentan que dicen descubrimiento en la escuela, y se ponen a dar su óptica, pero, pero bueno, como las ciudades están construidas, ya te digo, sobre los trazados árabes, en la escuela española, en España dicen descubrimos América, ¿hiciste esa referencia? Sí, sí, por supuesto, y sí, y Colón tiene, o sea, en todas las ciudades hay una avenida Colón, ¿viste? Como nosotros tenemos avenida Libertador, o avenida San Martín, ellos tienen avenida Colón, absolutamente en todos lados, reyes católicos también, por supuesto, pero, pero sí, o sea, cambió el mundo con, con la llegada de Colón a América, y España en esa época era una, un país muy, bueno, eran reinos muy poderosos, y en esa época de la llegada de Colón, fue cuando los reyes católicos terminaron de expulsar a los árabes, así que fue su, su apogeo, ¿no? Muy bien. Y bueno, eso me mezclé todo, pero te quería decir que por eso Málaga es un laberinto, porque, o sea, el tramado original de todas estas ciudades, es la construcción árabe. Nos encanta, estamos aprendiendo mucho, y escuchándote, y observando también las imágenes, porque estás vos, y en mitad de pantalla, estamos a pantalla apartida, tenemos imágenes de todo lo que es la infraestructura del lugar, esos lugares y esas, lo que estamos visualizando es hermoso, las calles, la gente, contanos ahora acerca de los argentinos allá, se consigue trabajo fácilmente, ¿cómo es la vida del argentino en Málaga? Mirá, nosotros trabajamos por nuestra cuenta, mi marido es contador, y bueno, se pasó el confinamiento estudiando un poco, cómo era todo ese asunto aquí, por leer, ¿no? Porque es como su área de lectura, y de a poco, digamos, charlando con gente, bueno, empezamos con los Instagram, medio, por comunicarnos con el mundo, ¿no? porque bueno, que el confinamiento fue difícil en todos lados, imagínate, recién llegados a un lugar sin conocer a nadie, y se fue dando primero esto que, como que, porque sí, charlábamos con gente que nos contactaba y demás, y de a poco fuimos armando, como nuestro laburo, que es que, él se dedica a trámites así de extranjería, inscripción de autónomos, y todo ese tipo de cosas, y yo a inmobiliaria, y entonces nunca salimos a buscar laburo, yo sé que hay mucho relacionado con el turismo, que empieza a aflorar ahora, están en todos lados pidiendo personal, pero es personal temporario, ¿viste? Pero, pero qué sé yo, por ejemplo, los chicos jóvenes que trabajan con cosas de, de informática, de software y demás, laburan un montón, o sea, en general, remoto, pero aquí hay un polo tecnológico grande, y, y bueno, van surgiendo, yo escucho que, digamos, no es la región que más trabajo ofrece, ¿no? Madrid y Barcelona son, son mejores lugares, en teoría, para conseguir trabajo, pero bueno, también depende de lo que busca uno, ¿no? Cuando uno busca también calidad de vida, por ahí busca más este tipo de cosas, y a la hora de emigrar, depende de un montón de cosas, depende de la edad de tus hijos, depende de si son una pareja sola, todo eso pesa, ¿no? Claro. Oíme, tengo para, para empezar a despedirte además, y agradeciéndote todo este tiempo, Mariana, tenemos, en realidad vos tenés una sorpresa para nosotros, ¿qué? que tiene que ver con el estómago, ¿puede ser? Puede ser, puede ser, en realidad no es hora, ¿no? Bueno, para ustedes por ahí sí, a nosotros siempre es hora, porque yo miré algunos de los programas, en los que vos habías invitado extranjeros, y ya vi que ya viste, desayunos españoles, entonces, yo quise mostrarte, algunas cositas, que, te voy a decir la verdad, a mí no me gustan mucho, pero a mi marido le encantan, y se las compra siempre, y entonces no tuve más que abrirle a la cena, para mostrarte, cositas que él pica, cuando la cena no está lista, ponele, ¿no? Lo termina antes que yo, estas cajitas son así, ¿se ve bien así? Sí, perfecto. Muy bien. hay un montón, de todos colores, y de todos, estas son, estos son mejillones en salsa, estos son almejones, ¿viste? Todas estas cosas también se compran en la pescadería, o en la pescadería del supermercado, pero bueno, hay que hervirlos, abrirlos, estos son filet de melva, la melva, que no es nuestra galletita argentina, es un pescadito tipo atún, que es riquísimo, y vienen en aceite de oliva, como casi todo aquí, porque en Andalucía hay muchísima oliva, mejillones en escabeche, bueno, todas estas cositas. Qué rico todo eso, para cocinarte. pero para, eso a tu marido, que se lo coma con pancito, ¿no? Tipo picadita. Claro, pancito, tostadita, o tener orcito, tratamos también de comer menos pan, y después hay otras cosas, que no cocino ni muerta, como esto, que a él le encanta, entonces se compra una porción, los callos, son como pedacitos de tripa, de mondongo, de esas cosas, que a mí no me gustan, la verdad, ni comerlas, ni cocinarlas, me gusta cocinar, pero el que cocina, tiene que probar, y entonces, si no te gusta lo que tenés, claro, no, o sea, si no te gusta lo que vas a cocinar, no lo cocinas. Pero te viene como un mix. Estos son casos a la madrileña, que son muy típicos, y otra cosa súper típica, son las lentejas a la riojana, que en realidad es un guiso de lentejas, estas cositas, se compra marido, y las hace como plato único, porque nadie más las come. Digo, en esa latita, Mari, en la latita que mostraste anteriormente, viene como un mix de cosas, como por ejemplo, no, la anterior, que era como la lata de atún. Es un platito, lo abrís y es un platito, tiene como ajicito, o sea, viene preparado para comer. Qué rico, qué rico. Sí, son como, la verdad que para los que no les gusta cocinar, o viven solos, pueden llenar el chango del súper, con opciones, no sé qué tan ricas son todas, ¿no? Pero hay pilas de cosas, y te iba a mostrar de todo, lo único que me gusta a mí, me encantan, que son las aceitunas, qué rico, pero son de anchoa, con anchoa, porque, no puede ser hipertenso, no, no, la verdad que no, pero vos sabés que, no sabés la longevidad que tienen los andaluces, así que yo digo, se ve que la vida tranquila hace bien, porque comen jamón crudo a morir, claro, bueno, ya te digo, alcohol también, toman las aceitunitas, salen solas, salen en todos los restaurantes, en vez de pan te ponen aceitunitas, hay al limón, hay pilas de variedades, son riquísimas, y son un producto típico, ¿no? Hay olivos, mucha sal, andalucidad. Qué gana de salir a comer unas cositas de esas ricas, o sea, es que para empezar a cerrar, Mariana, agradeciéndote que te hayas levantado tan temprano, y toda la producción, la última pregunta, si se quiere, o una reflexión, tal vez tiene que ver con esto que decías al principio, de la charla, ¿no? Que la gente se hace el tiempo, producto que quizá con un solo trabajo le alcanza, corta temprano, y tiene como una vida social cotidiana, ¿no? Esto que decías de los barcitos, de salir a comer, eso inevitablemente hace bien. Sí, la verdad que sí, yo creo que a los españoles, o por lo menos a los andaluces, lo que más les costó del confinamiento fue los bares cerrados. Claro. Porque te das cuenta que viven ahí, o sea, a mí me sorprendió no extrañar mi casa, yo pensé que la iba a extrañar mucho, y resulta que como la vida es muy afuera, ¿viste? Lo primero que pensamos fue, uy, vamos a vivir en departamento, nos adaptaremos, y te adaptás, porque la vida es muy afuera. Claro. Y entonces te ves con más gente que si estuvieras en tu casa con cuatro amigos, digamos, ¿no? Que también está buenísimo, y lo hacíamos un montón, pero la gente, o sea, es como una costumbre, están los lugares donde pueden fumar, los lugares donde no, te das cuenta que la gente es como fiel a su lugar, y entonces van siempre al mismo barcito, se encuentran con la gente, hablan de mesa a mesa, a veces estás vos en una mesa y te das cuenta que estás gritando con la persona con la que estás, porque tenés tanto sonido ambiente, digamos, que es inevitable hablar más fuerte, pero sí, yo creo que tiene total que ver con la calidad de vida, y bueno, la armonía en la que viven, es verdad, no tienen, aquí hay muchas cosas resueltas por el Estado, digamos, ¿no? El tema escuela, el tema salud, por lo menos el que lo quiere, lo tiene, y entonces es como que esa cosa de la preocupación cotidiana, como tenemos en Argentina, viste que estamos como todo el tiempo pensando en los avatares de la vida, bueno, aquí hay un montón de rubros que están como resueltos, entonces la gente vive como más relajada, ahora están como locos porque hay un poco de inflación, a nosotros todavía nos hace risa el número, ¿no? Porque, o sea, la anual es más baja que cualquier mensual de Argentina, por lo menos de la época en la que yo estaba allá, pero bueno, están aumentando las cosas en el súper, un poco por el petróleo, otro poco por la guerra de Ucrania, y, porque parece que Ucrania provee mucha materia prima, entonces está complicado, pero, pero bueno, al margen de eso, tienen una vida relajada, no tienen una vida así súper estresada, en la preocupación cotidiana, hay política, hay gente en contra de otra gente, o sea, esto como pasa en todos lados, pero me da la sensación de que incide menos en la vida de la gente, que allá en Argentina, que sentís que, que te vas a dormir con una noticia, te levantás con la contraria, y atájate a ver cómo nos arreglamos, nosotros queremos que la gente no se vaya a dormir, y se quede mirándonos, arroba marian-en-málaga, arroba marian-en-málaga, ahí te siguen, te siguen Mariana, gracias por estar con nosotros, nos encantó, y nos vemos pronto, gracias a ustedes por invitarme, y cuando gusten, aquí estoy para cualquier otro momento, te llamamos en la próxima, gracias Mariana, te vamos a seguir en las redes sociales también, un beso a ustedes, gracias por todo, un beso grande, chao, bueno, de Málaga a Buenos Aires, y más noticias, volvemos en un minuto, no se vayan, por favor, se quedan, yo defensa estadounidense,